No Llegó rápidamente el empate en la pizarra preámbulo de lo que podría ser el resto de la batalla en este viernes de eliminación a continuación por el equipo rojo Neibor Holter por el equipo azul el lobo Horacio Gutiérrez Jr. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Mégalo,égalo fuerte! Horacio con la camisa negra por haber quedado sentenciado el día miércoles ¡Cuánta velocidad! ¡Espectacular! El otro atleta con camisa negra es Alberto Elvenado Medina Horacio y Alberto ya están en el juego por la permanencia ¿Qué será después de esta batalla? Solamente queda conocer el tercer sentenciado ¡Ya está el día, Gutiérrez! ¡Fallan los dos! ¡Una para Neide! ¡Una para Horacio! ¡No! 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 Comienza el concierto de voces en el área de la puntería ¡Esa cuenta para Neide! ¡Y esa también! ¡Va a dejar esa jabalina en esa posición diagonal! ¡Esa cuenta para Neide! ¡Lleva una boleadora! ¡Se salió de posición la jabalina central de Horacio! ¡Venga! ¡Ahí se va, papá! ¡Ahí se va! ¡Sigue trabajando en la primera etapa el Lobo! ¡Falla Neide! ¡Segunda etapa para Horacio! ¡Le falta una Neide en la parte superior! ¡Sí! ¡Dos a uno en la pizarra a favor del equipo rojo! ¡El latin gringo y el de Dallas, Texas! ¡Negmar Hunter! ¡Lleva una boleadora! ¡Lleva una boleadora! ¡Lleva una boleadora! Llega nuevamente el empate del marcador en este viernes de eliminación hoy se retira un caballero de la competencia más feroz del planeta quinta carrera de la noche por el equipo rojo Alberto El Venado Medina por el equipo azul Plátano Power Emanuel Jaques ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Se abren las compuertas! Recuerden Emanuel Jaques buscando recuperarse el 100% de su hombro izquierdo ¡Esto lo va a aprovechar el venado que al igual que Horacio tiene la camisa que la había sentenciado ¡Fuera, por afuera! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, bien, papá! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el hombro ahí! ¡Rápida ventaja para el mexicano de Los Ángeles! ¡Céntrate! ¡Ahí está! ¡Céntrate, céntrate! ¡Excelente, vamos! ¡Sigue, sigue, venado! ¡Vamos, sigue, venado! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahí donde estamos! Va a llegar primero el venado al área de la puntería ¡Venga! Toda la velocidad del dominicano de Brooklyn ¡Llévalo, Luz! Que llega al área de la verdad ¡Llévalo, Luz! Ya sabe lo que es estar sentenciado ¡Llévalo, Luz! De hecho, ya estuvo en un duelo de eliminación y precisamente en este circuito ¡Venado, usa la pierna! ¡Ángilo! ¡Venado, mucho más Prada! ¡A otro primero! ¡Venado! ¡Venado! ¡Exagéralo, exagéralo más! ¡Exagéralo! ¡Más, más! ¡Una para el venado! ¡Más, más! ¡Venado, más! ¡Falla, Manuel! ¡Venado! ¡Falla el venado! ¡Lanzó con una mano, Manuel! ¡Con una mano! ¡Y la descomposición! Vamos a ver si repite el lanzamiento con una sola mano ¡Más, más! ¡Más! ¡Más! ¡Llévalo! ¡Ese! ¡No repite, Manuel y falla! ¡Todavía más! ¡Igualmente! ¡No rebotan esas jabalinas de Manuel! ¡Penado! ¡Otra para Manuel con una sola mano! ¡Los llevo! ¡Los llevo! ¡Llévalo! ¡Acompáñalo! ¡Ahí! ¡Bueno, nuevo! ¡Estamos iguales! ¡Fuera! ¡Ese es está! ¡Fuera, Figue! ¡Todavía más! ¡Eso! ¡Está listo, Manuel para la segunda etapa! ¡No! 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 ¡Albita! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Váyla pues! ¡Done! ¡Platano Power! ¡Emanuel Jaques! ¡Done! ¡Allá se fue! ¡Va a caer en Brooklyn! ¡Demostrando! ¡Que aún así! ¡Con la lesión y todo! ¡Es un hueso duro de ropa! Empate en la pizarra Toma y dame Golpe y contragolpe En el viernes de eliminación Briana en Herrera A continuación Contra Aracio Gutiérrez Jr ¡Concentrados! ¡Venga pueblo! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Una vez más ¡Muy bien prima! Entra en escena por el equipo azul Sentenciado el día miércoles El Venado Medina Sentenciado el día de ayer ¡Vamos, vamos, vamos! Tres días llenos de puro suspenso De pura emoción ¡Vamos, Bri! ¡Vamos, Bri! ¡Ya, vámonos! ¡Vete! Hay 33 enfrentamientos entre los dos ¡Eso, Briana! ¡Eso, Briana! ¡Eso, Briana! ¡Eso, Briana! ¡Eso, Briana! ¡Eso, Briana! ¡Venga, para la derecha! ¡Vete y cagada! ¡Eso, Briana! ¡Venga, Pablo! ¡Aprovechado, papá! ¡Vamos, Bri! ¡Llévalo! ¡Vaya, Briana! ¡Eso, sí! ¡Tranquilo, Bri! ¡Bri, lo estás soltando antes! ¡Vamos, las dos manos iguales! ¡Una para Lazio! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Gutiérrez! ¡Bri, no le hagas el brinquito! ¡Llévala! ¡Solo él es así! ¡Dos para el Lobo! ¡Que buscó su primera victoria del día! ¡Que no se mueva tanto, que no brinque! ¡Que no brinque, vamos! ¡Tiene la ventaja, Horacio! ¡Una le responde, Briana! ¡Lleva una! ¡Una boleadora para Horacio! ¡Briana va a trabajar con las boleadoras! ¡Tiene la ventaja, Horacio! ¡No cuesta! ¡Venga, Gutiérrez! ¡Llevanos! ¡Van igual! ¡Tira, tira, tira! ¡Ven, Brin! ¡Esa no contaba la anterior! ¡Buen abril! ¡Rápido, Briana Herrera! ¡Recuperándose en el área de la puntería! ¡Respondiendo, Briana! ¡Briana! ¡Llevanos! ¡Buen abril! ¡Buen abril! ¡Buen abril! CC por Antarctica Films Argentina